Hola, mi nombre es Ángel David Revilla, mejor conocido en internet como Dross Rotsank, comunicador social. Y este es el noticiero menos ortodoxo que has visto en tu puta vida. Hoy, primero de marzo del año 2012, la ley CINDE entra en acción, se ha aprobado y hoy está vigente. Ustedes saben que yo siempre me he opuesto a cualquier iteración que busque controlar el internet o de romper las pelotas por medio de intereses económicos. No voy a darle el gusto a ningún cabeza de huevo allá en España de ser el personaje con más suscriptores en YouTube Argentina y decirles PIRATEEN, salgan y suban canciones y películas a internet. No, no, la piratería es mala. Pero les voy a pedir lo siguiente, por favor demuéstrenle a estas mentes arcaicas y envejecidas, lo estúpido que es intentar controlar la libertad, la agenda de cada cibernético ciudadano en internet por medio de una ley. Yo lo he dicho varias veces, espero hacer un video más tarde este año o quizá el próximo año riéndome de la señora CINDE y riéndome de todas aquellas personas que intentaron cometer la idiotez de creer que se pueda solucionar un problema en internet por medio de una ley. Eso significa desconocer por completo cómo trabaja la ciberweb. Dejo esta noticia diciendo que es lamentable que la unión de muchos ciudadanos en Estados Unidos haya logrado frenar una ley impopular, una ley que a la mayoría le desagrada. Quizá a diferencia de España, en Estados Unidos, los ciudadanos y su palabra se importan. Rumor. Parece ser que Electronic Arts está desarrollando Sin City 5. Esto ha puesto con los pelos de punta a muchas personas que somos fanáticos de esta saga. Yo lo conocí desde el 2000. El Societies, muchas personas lo han rechazado diciendo que no era tan bueno porque está muy simplificado, pero la verdad a mí me gustó y yo voy a esperar con muchas ansias Sin City 5. Me encanta construir ciudades, me encanta que se desarrollen, me encanta verlas crecer, me encanta verlas florecer y me encanta jugar Dios mandando ovnis asesinos haciendo sufrir a más de un millón de personas destruyendo sus asquerosas ciudades superpobladas. En otras noticias están intentando desarrollar una animación en 3D de Pac-Man. La verdad no sé qué quieren lograr con esto puesto que desde el vamos sé que va a ser una mierda. Sí, lo siento. Sé que debería ver algo antes de juzgarlo, pero todos sabemos que va a ser una mierda. ¿Por qué siguen intentando estas cosas? Digo, ¿qué es lo que pretenden estas personas? ¿Creen que de verdad va a tener éxito? ¿Creen que de verdad a la gente, a los chicos, les va a gustar Pac-Man en 3D? Ustedes se pueden imaginar una de las historias. Es decir, se cancelan tan buenos proyectos que tienen tantas personas, o por lo menos que lo manifiestan por medio de sus blogs en la red, en internet, y se le da luz verde a esta mierda. Pac-Man en 3D la animación. El director se hace en la paja todas las noches pensando que está produciendo el próximo hit, el próximo Pokémon, el próximo Yu-Gi-Hop, el próximo Samurai X, el próximo Dragon Ball Z, Pac-Man en 3D. Si pasa el tiempo y ninguno de ustedes oye hablar de esta animación es porque murió más pronto de lo que vivió, no porque el servidor les esté mintiendo. En serio, Pac-Man en 3D, de verdad. Piensan hacer eso. ¡Guau! Marzo va a ser un mes muy, muy, muy excitante en cuestiones videojugabilísticas. Tenemos estrenos increíbles. Algunos de los mejores del año van a venir en los próximos 30 días. Por ejemplo, Mass Effect 3. Todos aquellos obsesionados con Skyrim ya tienen el próximo gran título RPG. El único que de verdad le puede hacer sombra a la todopoderosa saga de Elder Scrolls. Mass Effect 3. A los adictos al survival horror les tenemos excelentes noticias. Silent Hill 6, mejor conocido como Silent Hill Downpool, va a haber la luz en las tiendas, en las estanterías, para que ustedes se puedan llevar una copia a casita. Silent Hill Downpool. Yo vi algunos trailers, yo vi algunos playtrups, incluso uno de 40 minutos de una revista que se puso a jugarlo para que la gente lo viera. Les puedo decir que está buenísimo. Han tomado en cuenta un montón de cosas, es más realista que nunca. Denle una oportunidad. Yo sé que yo se la voy a dar. Pero eso no es todo. Adivinen que sale más adelante. Sí. Ninja Gaiden 3. Ninja Gaiden 3. ¡Wow! Gran noticia. Yo ni estaba enterado. Yo creí que iba a salir más adelante. Ninja Gaiden 3. Ese juego lo tengo que tener sí o sí. Bueno, damas y caballeros, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado el noticiero. Dejen sus comentarios abajo, por favor. Recuerden que si se quieren poner en contacto conmigo, síganme en Twitter. Es la mejor manera de mandarme sus mensajes, de hacerme llegar sus dudas, sus inquietudes. Si tienen mucho que escribir, hay dos opciones. O me dan like en Facebook o usan PhoneSpring. ¿Qué es PhoneSpring? PhoneSpring es una web, es una red donde ustedes me pueden escribir preguntas y yo las recibo y las contesto. De hecho, de ahí principalmente saco las preguntas del mes o las preguntas estúpidas del mes. Acudan ahí. Todas las direcciones que les acabo de nombrar están abajo, en la caja de descripción del video. Como dijo un famoso comediante de mi país, Miguel Ángel Landa, hagan bien y no miren aquí. Chao. 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 Gracias por ver el video.